El tema Y este es un éxito Del señor César Juárez Sonido fantástico Vámonos a bailar un tema que estamos lanzando y promocionando Desde las noches Inalcanzable Luis Morza, Jerry, Sonidero Forever Que exhalaba la San SMK Malditos Duque esta noche La momia, el rostro, fugitivo del barrar Vamos a bailar Y este es un éxito Del señor César Juárez Sonido fantasma Y llena el tatuaje Europa Nama Namoriel Colonia Benito Juárez Mi compadre Du Jaren Piester Chuchito El tambor sonando está Gabo Gabacha, niño de la Duz Gabo Boy, 53 Ya me siento calenta Chicos recativos en lai Checo Dulce Anaí, Anaí Anaí, Anaí Niño del olvido, brother, Winnie Perro Me tienes loco, Anaí Maldásico, yes, uno con él, Hilario Verás, ya lo estoy sintiendo en mí Morros, tres, dos, en los look Ah, 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 ah Anaí, Anaí Toma tu vela encendida Apure el paso negrino Sobre 18, Perlor, Malaco, Octavo, Chimita y esta Van Gremania, Choco, Barrio de la Cruz, Teofanis Anaí Daniel Bufones Estamos transmitiendo para el mundo noches inalcanzables desde Hidalgo Tierra de Cumbia El licenciado Chicago, Chico Plus Toda la vida borrachito, forever, Santan Morro, Crisano, brother Pago incorregible, Colambus, O Gallo, el Profe Mi pequeña Camila, nena, bailarina, es blues Caitones El tambor Publicidad RT, Mafia Record Te tienes loco, Anaí El ritmo Bendita vez negra, Josecito, niños de las tres Estoy sintiendo en mí Ah, ah, ah Burra siempre, César Valle Ah, ah, ah Anaí Más de Naí Dragones Toma tu vela encendida Niños traviesos, niños de las doce, Juanita Yanico Hermoso, Santana Nopaluca Cumbia arrepentía Chicas de cristal, no de polines Ah, 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 ah Invernales, Amoril, Winitico, Chucho, Guazón Las velas ya se apagaron Chocloso de C. Gérmenes Cecilia Mago Quedamos para ponernos Auronita Hanay Rosita Hanay Reyes en el sabote y la salsa Chupi, Quique, Mix en el cielo Pokémon, Juan, Fidel Bichón, Pangué, San José, Boxa Hanay Hanay Navi, Los Mables El Tampo, Chendo, Miserioso Comenzó la Niños Callequeros, yo los de P Hanay Castel Trece, Tipas Locos Ar Aves Negras Ah, 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 ah ¿Cómo se llama Chaparrito? Hanay El tambor me desespero Bunchi, Cuenetermis, que angualan, gualas Hanay Inalcanzable Pirata Sorry, Somos Jessy Ya lo estoy Duxani, Loco, Báilenlo Ah, ah, ah Organización Bobo Znini Hanay Goodie, Mix, Chiquita, Blaze Dance Vela incendida Momia, Rojo, Fugitivo en el barral Grita Ya mi corazón pal Esquingles, Loco, Morros, Gemayas Repetida Niños Gris, Meles, Cate, Tipas Hanay Tambores Como dicen las loras, tambores chinchudos Becker, Jason, Niñas Sin Amor Ya nos acompañan los amigos de la Rosalía Atlixco de los OVNIs Club Sextión 7, Sexo Anker Bajo de la Colona, Ohio Cheo Santiago, Cocotitlano, Hermano, Rodríguez, Sanluca Gracie, Pago, El Guayaba Es mi loco El tambor me desespera Me tienes loco, Anaí Gracie, Boy, Raza, Loca, Loca Xochimang, Normania, Hidalgo, Plebes, Trece Lozapa, Mor vendasma Ah, 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 ah Anahí Todos mis canales Selly, Pollida, Chino, Cabre, Beцо, Ivón, Chucho Ávila Payasos, Lokos Retazo, Negrita Ya mi corazón José del Rincón, Princesitas Caves, El Chico Recreativo, Perguía, Caudillo del Tial y Chaki, Bad Boys, Boy 53, Anaí, Héctor Cabo, Oscar Cue, Patos Locos del Salite, La Fiesta, Fantástico Yes, Zunda Hilario, Guillermen Escaudillo, Quedamos para podernos besar, Bellaquitos y Pipas, Anaí, Organización Bla de los Mar Llovas, Gaitones, Niñas Sin Amor, Vanidosas, Gorobas, Locas, Mixla, Hidalgo, Samar, Lolo, Palmeros, Ay, Lelo, Chico Malo del Rincón, Charlie, Trevi, Longa, Galleguero, Yolotepec, Publicidad, Chuy, Querétaro, Y Malo en Locos, Club Sección 7, Niños Gallegueros, Yolotepec, Broder, Omar Llova, Raúl Emanuel, Ignacio Pérez Campos, De regreso, Ay, Saludamos ya,